hola cómo están bienvenidos nuevamente por aquí andamos gracias por pasar a saludarlos aquí en el canal de hoy en el videíto de hoy les cuento que andamos por aquí ahorita este venimos a comprar duraznos entonces lo que voy a mostrar un poquito vamos a cortarlos a comprar y aprobar porque también se puede comer aquí mientras estamos cortando podemos comer entonces pues bienvenidos gracias por pasar por aquí mis amigas como están espero que muy bien que pasen un bonito día tarde noche y pues comencemos el videíto del día de hoy déjenme muestranos durandos bien bonito que está cortando acá mi esposo y en grandotes estos están muy bonitos y bien grandotes a ver si puedo probar uno digo probar porque comence que traigo los frenos y ligas también en que grandote de estar deje de la mordidita para probar miren esta mata de duraznos bueno todas están así pero unas tiene mucho ven grandotes la temporada ya vamos a llenar las cajitas de un venimos por para coser para coser y para comer vamos a dar vuelta todavía está lleno si ahorita vamos a pasar por ahí en grande bien bonito ya te comiste uno no quieres también ricos y estos también también bonitos están tupidas de duraznos aprovechar la temporada pues también mamá más madurito no esto también chiquito salando otra como se dice de otra clase porque ya todos también grandotes y nomás estos bien chiquitos como esto miren ya bien grandotes que raro no hay que bonitos que bonitos y bien ricos eh ya los probé tenemos que probar los vamos si se es por libra bueno ya terminamos de llenar la cajita la cajita que trajimos vamos a ir a que nos pesen pagarlo ya seguimos caminando porque este es un área bien grande bien grande aparte que me quiere ir a ver las flores porque también como se las podemos mirar y cortar y pagar también vente por acá ahorita ya se quiere ir por allá bueno muchachitas ahorita nos miramos dejen pagar esto y nos vemos ahorita y lo bueno que hoy no hay no hace mucho calor se siente el calor pero no está fuerte como a otros días que híjole estaba noventa noventa y cinco pero ahora está como setenta más o menos qué bonitas las flores bien fresquecitas bien fresquecitas esta es la que huele no es porque huele o será dulce lavanda así se llama en español ahí hueleó lavanda y el color también bonito andamos por aquí mirando los girasoles qué? me ando yendo donde hay muchos girasoles para que salga bonita la foto pues sí verdad oh están bien grandes no tiene abejas? oh no es que está descarapelada déjales enseño las flores miren qué grandota parece mi cara jajaja bien grandota ahí están bien grandotas yo es primera vez que miro las girasoles siempre las miro así bien chiquitas miren así bien chiquitas y miren esta tampoco no bien grandota que está y si hay como abejas eh lo siento por britán y que si hay abejas ella que es miedosa hay esta jajaja 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 bueno hemos llegado a casita y miren lo que trajimos de allá trajimos elotes frescos de ahí mismo y traje un repollo que también es de ahí cultivado de allí y pues estos son los dorados que trajimos este son pues siempre son varias eh se llenó la cajita llevamos esta cajita y pues si se llenaron estos los vamos a cocer van a ser como para bueno para comer también pero la mayoría se van a ir cocidos en con azúcar y pues a ver como nos quedan bien ricos porque huelen bien ricos también comencemos nuevamente a cocinar por aquí en este día tengo chile verde y tengo tomatillos también es para hacer la salsa las tortitas de pollo aquí tengo el pollo cociendo es pechuga de pollo con ajo sal y cebollita vamos a ver que se coza todo bien cocidito y vamos a comenzar allá afuera a cocinar acá afuera y para la salsa verde pues ahí tenemos el tomatillo se lo pueden ver por ahí aquí está el tomatillo vamos a ocupar también sazonador cebollita ajo y sal y agua lo vamos a licuar y listo bueno aquí ya comenzamos a cocinar las tortitas de pollo este poquito el aceite el pismo está bien bonito como pueden ver en este video está bien soleado para cocinar afuera y pues solamente la tortita de pollo nada más la agarramos así con la cucharita y la ponemos en el aceite y aquí está bueno Ya llegó quien faltaba Ahora seguimos cocinando Creo que esas ya están también Vamos a cortar unas ramitas de cilantro Por aquí Con esta, yo creo que con esta Un poquito Está muy chiquito Así Ahora si vamos a agregar la salsa verde Ya bien guisadita Que rico olio Rico, rico Ahora si vamos a ponerle La salecita, la se un poquito Un poquito nada más Ahí está con esa Ya que empezó a revivir Vamos a poner también las tortitas de Aquí las tengo Ahí están Y pues ya para que hierva todo junto Vamos a colocarlas aquí Y también vamos a colocar el cilantro Está bien lavadito Allí Hierva un poquitín nada más y ya Porque ya todo está cocido Calientito No le hace falta mucho Bueno pues ahora si vamos a servir el plato Aquí están las tortitas de pollo en salsa verde De tomatillo Y por aquí les muestro arroz Arrocito Así que vamos a servir Así que vamos a servir Pues como siempre les digo me despido Gracias por pasar por aquí a mirar el videito Y recuerden que nos estamos viendo hasta un siguiente video Muchas bendiciones Y hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias!